Muy buenas a todos, soy Rata de Hielo y estamos en ARK Y hoy, ¿qué voy a hacer? Hoy voy a ir al mercado Lo siento si me veis de rosa, es que allí hubo una fiesta Bueno, una fiesta, algo pasó en la taberna Que hemos bebido mucha cerveza y al final hemos terminado todo pintado de rosa Todo lo que pasaba por ahí, hasta el rey brujo terminó pintado de rosa, todo el mundo pintado de rosa Me volví loco con la brocha y empecé a pintar todo dios de rosa Así que, eso es la historia de por qué yo estoy de rosa Aparte, puse una foto en Twitter por ahí, que en esta época hay Twitter porque lo inventé yo, evidentemente Y, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a ir al mercado Que el John en tiburón me tiene ahí puesto una rata Me ha puesto una rata y la voy a comprar Y vamos a comprar también un Drey, de esos que se vuelven invisibles Para poder infiltrarme en la nación de los Nazgulianos Y pintarle la casa de rosa A esa me la debes, asqueroso Te voy a pintar todo lo que tengas de rosa Hasta el alma, que lo sepa Y como ve a alguien por ahí, también lo pinto de rosa Así que, vamos a ir vistiéndome ya ¿Qué va haciendo ahora? Porque siempre estoy desnudo Vamos a ir con mi tera rosa Es de noche Vale, así que lo veréis un poquito oscuro Pero hasta que salga de día, nada más Vamos a ir Con la cámara de fotos Por si vemos alguno, pintarlo de rosa y sacar una foto Vamos a ir con dardos tranquilizantes Con ballesta tranquilizante Con ganchos, evidentemente Con una ballesta de boleadoras Con un spray de pinturoide, evidentemente Una brocha Vamos a ir también con bombas de veneno Para que se duerman los basuras Un catalejo Por si veo alguno y me interesa Desde lejos Y varias cositas más que tengo guardadas en el inventario Y ropa, claro Porque tengo ropa ahí de camufladoide Así que, mi tera rosa Como mola, mi tera rosa Me gusta, me gusta Mercadoide No se puede abarcar el dino aquí Pero... Nadie me ve, ¿verdad? Ni nadie No, vale Vale Para Paco ¡Ja, la ratoide! ¡Ja, ja! Y este es el también Sí, para Pacoide Vale, vamos a comprarlo A ver cuánto me cobra ¿Este? ¡750 glory coin! ¡Me cago en tu raza! Y 780 Bueno, 780 Dios santo Eres un asqueroso, tío What the fuck, tío? La rata de hielo Ha vuelto Vamos a cambiar el nombre Rata de hielo Que viene Niquelado El nombre ¡Oh, sí! ¡Eres mía! Y ahora vamos a ver El loco este Hay que tener en cuenta Que todos los dinos Que se spawnean En esta zona Para vender Todos tienen El forcetame Por lo tanto No hay que ponerle montura A no ser Que la tenga ya En el inventario Así que bien, bien, bien Ya tenemos el animal Para infiltrarnos Que se vuelve Invisibloide Por cierto Nunca lo he usado Así que no sé cómo va Y vamos a comprar Cosas Aquí Mira, vamos a comprar Alquilizante Venga Quiero 10 No puedo comprarme 10 ¿Por qué? Porque son stack Dame uno No puedo comprar ¿Qué pasa, tío? No me dejas comprar Asqueroso ¿Qué dices, tío? No me dejas comprar Ah Este no me deja comprar Pero el otro sí Vale Vale Tenemos 5 dardos De shock 25 Que diga Y vamos a comprar También Bueno, aquí nada ¿Qué tiene aquí? Ah, vale Estos son artículos De decoración Lo siento si lo veis Un poquito oscuro, ¿vale? Pero voy a intentar Poner el gama El gama 4, ¿vale? Para que se vea más claro Para que aparezca de día Vamos a ir al mercado Un segundito También aquí Oh, 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 oh Ah, por cierto Eso que está ahí Va a ser una cosa Para un evento Evento no Va a ser un trabajo Eso es un trabajo De alguien Y después hay que poner Otra cosa por allí También Hay que hacer muchas cosas En esta zona Eh, dice por ahí Vale Vamos a comprar Pinturoides Que aquí las vende este hombre Vamos a comprar Yo qué sé Qué pintura más podemos ¡Hostia! Está fallando un foco No, un foco no, por favor Rosas no Vamos a comprar Rojo Y Venga Y vamos a comprar también Amarillo no Naranja no Naranja no Amarillo, tío Yo quiero amarillo Amarillo Vale Amarillo Y azul Que son mis colores Más que nada Y el negro ¿Dónde está el negroide? El negro Vale, por cierto Que he pintado otras cosas Y A la mesa esta Que está aquí Estos son mesas de jugadores Ojo, eh No son mesas de Del mod ni nada O sea, son mesas de jugadores Vale, por si acaso Yo me dejo el dinerazo ahí Y me cae un toro que se menea Me van a... Me voy a quedar pobre No me la puedo poner ahí Vale Vale, estas son flechas De narcóticas Que más, que más, que más No quiero matar a nadie Así que todavía no me compro Armas de fuego Y ya está Vale, esta cada puesto de la gente Pueden poner aquí su puesto Y si yo, por ejemplo En este caso Que necesito pintura Compro la pintura Directamente a ellos Saben, no... No la consigo ni... Ni haciéndola yo Ni nada por el estilo Se la compro directo a ellos ¡Ese bicho es nuevo! Ese bicho es nuevo, eh Ese que está ahí Esa especie de... De iguana gigante Vale, no me gustaría enfrentarme Así que hasta luego, loco Nos vemos en el infierno Vale, hora de invisible Invisibilidad Mira el dragón ¡Dios, que no se ve un carajo! Me voy a camuflar Muy lejos Hasta que se quite la lluvia, señores Corre, 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 loco Que se captan las tamilas ¡Hostia, hay alguien! ¡Me he chocado con él! ¡Pero qué casualidad de la vida! ¡Qué casualidad, tío! Camino y me choco con alguien Esto no puede ser ¡Venga, caga, 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 hermano! ¡Venga, camúflate ya! Vale, me voy a camuflar Por aquí fuera Por aquí A esperar a que se vaya la lluvia Vale, vale, vale Ya se ha acabado la lluvia Señores Bueno, se ha acabado la lluvia Por ahora, en teoría No me han detectado En teoría No he visto nada en el chat Ni nada por el estilo Tío, ¿qué? ¿Qué es eso? ¡Hermano! Vale ¡Hermano, sube! Bueno, vamos a dejar que ir Bueno, señores Ya tengo el dino invisible Yo no soy invisible Yo soy pixelado Pero vamos ahí a vacilar Creo que hay alguno conectado Pero mi objetivo No es que haya gente conectada Mi objetivo es pintar Solamente pintar No quiero saber nada más ¡Joder! ¡Qué cantoso soy! ¡Voyito de rosa! Soy el hombre más cantoso del mundo Voy a bajar el gama Para que ustedes lo vean mejor Ahí está Ay, primero con la valleta Vamos ahí a infiltrarnos Así Vieron las casas Que están casi todas de madera Y del mod Vale, esa de ahí Se puede pintar Esta da A ver No Esa solamente Es la única que se puede pintar Por las que veo Vale, entonces Hay que hacer un Bansai Pero con discreción Un Bansai De discre... ¿Cómo se diga? Discreción total Bueno, vamos a pintar Esta porquería Porque la veo yo Muy de color madera Loco Y esto no puede ser De color madera Esto tiene que ser rosa A ver Si me da tiempo Le puedo pintar Eso que está ahí Ahí, 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 ahí 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 sí me gusta Rosa ¡Viva el rosa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Rápido, rápido, rápido! Lo que sea rosa Que no me vean Que no me vean Que no me vean Carga ¿Qué tal está? ¿Cómo te va la vida de rosa? ¡Loco! Es una venganza Por la otra vez Que nos pintaron La casa de rosa ¡Ah, mira! ¡Si te pude pintar! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! Esto no lo sabía ¡Oh, qué bonito Queda todo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Por favor! ¡Qué delicatessen! ¡El pintor! ¡El pintor en la ciudad! ¡Salgan y páguenle! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Qué calidad! ¡Qué calidad de pintura! ¡Qué calidad! En mi otra vida Yo era pintor Lo que pasa es que nunca lo había dicho Un pedazo puerta, ¿no? Hermano ¡Oh! ¡Dios santo bendito! Menos mal que esto no es como agresión Ni nada por el estilo Si no lo di no me estarían rompiendo la boca ¡Qué calidad! ¡Más calidator! La pintura rosa es el futuro, señores Hay que tenerlo en cuenta La pintura rosa Hoy es el futuro Mañana no me gustará Pero hoy sí ¡Oh! No le pinto a los dinos porque Porque si no me cogen mucho tiempo ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Oh! ¡Qué calidad! ¡Qué calidad! ¡Qué bonito queda todo de rosa! ¡Qué risa de... ¡Dios, Dios, Dios! ¡Cómo me buguea! ¡Eh! ¡Qué bonita la casa esta! ¿De quién será? ¡Ah! ¿De quién es, por cierto? ¡Hola, señor Coque! ¿Qué tal usted? Esta casa de rosa quedará de lujo, señor Después vendré a cobrarle 15 Gloricón, eh Por pintarle la casa Yo... A mí me tienes que pagar por pintarle la casa ¡Ah! La de la puerta gigante Bien, muy bien Todo bien pintadito Siempre queda bien Una casa bien pintada Bueno, esta casa no es una casa Pero también se merece esta pintada La prueba de que he estado aquí ¿Qué pasa, loco? ¡El fotógrafo ha llegado! ¡Ahora ha sido el fotógrafo! Vale, vamos a cambiar esto, esto, esto Y esto y esto ¡Coño! ¡Coño! ¡Coñito! ¿Qué pedazo de casa te has hecho tú aquí? ¡No! ¡Borico asquerosoide! ¡Cago en todo! ¡Mira! ¡Te pinto el marco! Y el cartel Para que sepa que he estado aquí ¡Coño! ¡Qué pedazo de casa más bonita! Esta también mola, eh Esta también mola un montón Voy a pintarla Sí, esta casa mola un montón Pero hay que pintarla Porque necesita un toque Fashion, fashion ¿Cómo dirían? Por ahí ¡Oh! ¡Qué toquecito! ¡Dios santo bendito! La gente me tiene que pagar, eh Porque esto no se puede pintar gratis Esto me ha costado a mí Mi cloricón Comprar la pintura Y todo ¿Qué tal, señores guardia? ¿Cómo están ustedes? Asquerosos Que me habéis pegado una paliza Una vez que vine por aquí ¡Oh! Dios santo ¡Qué calidad de casa! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Oh! ¡Mira! ¡Esa casa es real! Creo A ver ¿Está la casa real? Esto es algo de... Hecho por el... Ah, no Esta es la de Ares ¡Hombre! ¡Señor Ares! ¿Qué tal está? ¿Qué tal va su casa de rosa? Señor ¿Eh? El señor este Que me ha intentado dormir muchas veces ¡Oh! ¡Mira! ¡Qué bonita es tu casa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonita! ¡Qué calidad de pintura! ¡Qué estética más bonita! ¡Oh! Vamos a sacar una foto ¡Oh! ¡La prueba del delito! ¡Oh! ¡Mira! 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 ¡Oh! ¡Qué calidad! ¡Cómo se ve todo! Se ve todo perfectamente Yo lo veo muy bien Yo no sé ustedes, señores Pero yo me estoy quedando muy a gusto Pintándole las casas de rosa Que siempre viene bien Hombre, podría pintárselo de azul Pero le gustaría Y eso no me gusta a mí Si le gusta Ahí, 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 ahí Esta no se puede pintar Está diferente Cago en todo lo que se menea ¡Ey! No llegó Vale Perfecto, tío Esta casa ¿De quién es esta casa? También te la pinto Dios santo ¡Qué guapo queda todo! ¡Qué calidad más calidosa! ¡Mega calidad! ¿Qué más? ¿Esto se puede pintar? No se puede pintar ¡Qué bonito! ¡Uy! ¡La puerta de Begemú! ¡Esa la veo yo muy limpia! ¡Esa puerta hay que pintarla! ¡Oh! ¡Qué bonito! Mira, se puede entrar por aquí ¡Qué bonito queda el amor! ¡Qué bonito el corazón! ¡Qué bonito queda pintar! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la! Vale, ya está A ver, yo estoy exprimiendo mucho aquí Estos son capaces ¡Los barcos! ¡Los barcos! ¡Tú que son! ¡Eh! ¿Quién es esta? ¡Poro! ¡Lo siento! ¡Señor! ¡Tu casa es muy fea! ¡Hay que pintarla de rosa! ¡Es que a nadie le gusta el rosa, tío! Por eso se pinta todo de rosa Y el cartel también Para que se entere ¡Oh! ¡Qué bonito! No, la verdad es que las casas Sí las hacen guay, ¿eh? A mí me gustan ¡Oh! ¡Potaza! Bueno, no importa Podemos pintarle todo Los armarios Esto que está aquí Esta casa ¡Hola, Guzmán! ¿Qué tal estás? ¿Cómo está la vida? ¿Cómo te va todo? Muy bien Señor Guzmán La casa ¿Cómo le va? ¿Le gusta? ¿Cómo le va quedando? ¿Me tiene que pagar? ¿Me paga 15 glory coin? Recuérdelo, ¿eh? Usted Cuando Lo vea Me paga usted 15 glory coin Y yo Se la pinto otra vez De rosa ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonita! ¡Dios! ¡Qué delicadez En de casa! ¡Mira esto! ¡Qué entrada más perfecta! ¡Oh! ¡Qué calavera más bonita! ¿Está huyendo de alguien? ¡No! ¡Oh! ¡Ahí! Cuando entre dirá ¡Oh! ¡Qué casa más bonita! ¡Por favor! ¡Quién me la ha pintado así! Y yo le diré Yo Paco Sánchez Págame Y ya está Y le cobro directamente Porque Esto Esto es así Esto no puede ser gratis Vale, 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 vale Vamos a darle un par de retoques más Por aquí Por allí Vamos a pintar los barcos también Que tiene abajo No voy a pegarle ninguno ¡Hostia! La muralla La muralla de rosa ¡Hostia! Le voy a pintar la muralla de rosa ¡Oh! ¡Qué calidad! ¡Qué pintura más bonita! ¡Señores! El reino de rosa ha llegado Donde los unicornios Y las Barbies Se pasean Vale Si estoy aquí abajo Me tengo que ir rápidamente Porque aquí es la última vez Que me pillaron Foki bajo No quiero esta vez que me pillen ¿Esto se pinta? Se pinta Me cago en todo lo que se menea Pero esto sí se pinta Vale Lo raro es que El tío que me vio ¡Uy, niño! ¿Y este barcazo Lleno de cama? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito va a quedar Este barco! ¡Por favor! ¡Hostia! ¡Santo! ¡Qué calidad De pintura! ¡Oh, Dios mío! No puede ser No puede ser que esto valga Solamente 15 gloricoin Me tendrían que pagar 30 o 40 gloricoin Por pintarle esto A todos los sacos que tiene La gente muere mucho, ¿eh? ¡Qué bonito todo! ¡Qué barcazo! También lo pinto También lo pinto Si está aquí Es que se puede pinta ¡Qué calidad, Dios santo bendito! Yo lo siento si me repito mucho Es que me gusta La calidad que deja la pintura esta Deja una impronta muy, muy bonita ¡Qué bonito todo! ¡Sí! ¡Este es el barco oficial del rey! ¡Ay! No puedo pintar Porque es de Caster Me caga un Thor que se menea Son 11 vales, ¿eh? Hay que salir, que salir, que salir Que salir ¡Nya! Vale Bueno, este es el barco del señor Rey de Natgul Que podríamos echarle un vistazo A ver qué tiene Aparte de tener otro barco Bugueado dentro Podríamos mirar A ver por aquí Hola, ¿qué tiene? No tengo pintada No Un armario rosa ¡Qué bonito será! ¡Ja! Vale, vamos a subir ¡Eh! ¡Hostia! ¡La hamaca del rey rosa! ¡Qué bonito, por favor! ¡Qué calidad de todo! ¡Y el barco armario! ¡Hostia! Esto era una leyenda Esto decían en los antiguos En el antiguo mundo decía Hay un barco Donde solo hay armario Miren aquí Lo he encontrado señores Este es el barco de los armarios Conocido en el mundo entero Por ser indestructible ¡Ay! ¡Qué bonito! Y ahora será conocido Como el barco el temible Por ser de rosa Miren, miren, miren Ese tío tiene un drop Este hay que cobrarle 50 glory coin Por tener un drop En su propia casa ¡Eh! ¡Una casa allí! ¡Que no me había dado cuenta! ¡Loco! ¡Qué feliz soy! ¡Soy muy feliz! Voy a pintar este chabolo ¡Qué bonita la chabola esta! ¡Qué bonita! ¡Oh! ¡Señor Boti! ¡Qué bonita usted tiene su casa! ¡Tío! ¡Y con unas pistas al mar! ¡Hombre, señor! ¡Qué tal está usted! ¿Qué haces aquí durmiendo? ¡Loco! ¿Qué haces aquí durmiendo, tío? O toma foto Para que no te quede dormido ahí otra vez Cuidado Dice Cuidado, no te vayas a matar Sí, mira Cuando te sientas Y te levantas Te caes abajo, tú Bueno Voy a mirar un segundo A ver si no viene nadie Y le pinto Pinto al personaje ese Con una brocha Vale No hay nadie Así que vamos a pintarlo Pero Con el problema De que voy a tardar Un montón, ¿eh? Una eternidad Más tarde ¡Hombre, señor! ¡Qué bonito está usted Pintado de rosa! ¿Qué tal está? La próxima vez No se quede dormido Fuera de casa La próxima vez Usted no se queda dormido Fuera de casa Y nadie como yo Podrá venir a pintar La vida Vale Pero mientras Vale Como gracias a que usted Se ha quedado muy quieto Yo le voy a pintar La casa gratis A usted no lo voy a cobrar Imagínese Se lo hago por placer Ahí estamos Ahí estamos Qué bonito todo Qué bonito Por favor La pintura gratis Señor Botti No tendrá usted Que quejarse Por ningún lado, ¿eh? No lo voy a cobrar Se lo prometo Ni nadie Vale Me había asustado Pensé que había oído a alguien Y eran mis propios pasos Esa ventana Vale Todo se pinta Todo, todo, todo Bueno, bueno Vamos ahí ya A A coger el Drake Y vamos ahí A casa Que si no Me pasan cosas malas Y después Me conozco Y muero Me ha avisado Mark De que me va a sacar la foto Vale Le he dicho Un encargo a Mark Que es poner mi cuadro Un cuadro mío En todas las casas Con mi foto Eh, loco Sácame una foto Venga Sácame una foto así Desnudo Desnudo? Ok No, pero espere, espere Primero déjame tirar el bicho Así, así Que se me vea súper potente Jejeje Eh, ¿todo el cuerpo? ¿O solo la cara? No, de pecho para arriba De los pectorales para arriba Ahí, que se me vea súper guapo Ok, ok ¿Ya has puesto todos los cuadros Y ya a todo el mundo o qué? Sí, ya los puse Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Me he movido Perfecto Ahí estamos Pues acá Que no ve mi foto Aquí, eh Aquí que no ve mi foto Que se quede súper bonita Oh, que foto artística, loco Qué foto más artística Sí, 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 sí Me ha gustado Me gusta, me gusta, tío El problema es que me quedé con cero Glory Coins, pero bueno No pasa nada Ya tú sabes que si me las pintas las casas Yo te pago Pues esto tiene que pagarse, tío Porque esto es una obra de arte Una obra de arte, Paco Una obra de arte Y si te enteras de que alguien lo rompe O pone una foto de él Me cago un top Y lo reviento, amo Lo reviento Qué guapo, qué guapo Me gusta, me gusta, me gusta Píntamelas todas Píntamelas todas Y cuando lo tengas pintado Me avisas Y te pago Te pago con todo el placer del mundo Porque esto tiene que verse Y aquí Yendo a la entrada El pasillo central De mi ciudad Repleta de gente Que la gente está volviéndose loquísima Por ahí Vamos a ir dejándolo Ha sido un vídeo Digamos que ha sido un vídeo Un poquito Relax Por así decirlo Vale Yo pintando Vengándome Porque el otro día Nos pintaron a nosotros Las casas Hago un toro que se menea Así que me tenía que vengar De algún modo No podía ser de otra manera Y he avisado Les he avisado Que había un tío Muy guapo Y muy fuerte Pintando las casas Evidentemente Guapo soy yo Paco Sánchez Y fuerte también Ha visto los músculos Que tiene este hombre Es que es súper musculoso Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, 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 papi Qué delicadeza tiene Es que este hombre Tiene que vivir en otra era Tengo un poquito Lagueado ahora Pero bueno Así que nada Vamos a ir dándolo por aquí Muchísimas gracias a todos Like si te ha gustado Y nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!